Sí, ¿verdad, Sara? Dice Sara ahorita saliendo. Ay, está bien calladito acá afuera. Es que ya con todos los niños, con todos los primos, cuando se juntan, se hace una grita. ¿Estás lista, Sara? Ya, tengo un calorón. Siento que me muero. Correle toda la alberca para ti sola. ¡Ah, tengo frío! Sí, sí te va a dar. ¿Sí, verdad? Sí. ¡Yí! ¡Ajá! ¡Oh, chetos! Sara, ya está más fría que hace rato, ¿eh? La voy a sentar. Ok. Si te empiezas a ahogar, te sacamos. No, no, no. ¿Te vas a refrescar tan rápido? Está fría. ¡Uno, dos, tres! ¡Con Sara! ¡Wow! ¡Oh, ya! ¡Es justa! ¡Wow! Dijo nada más. ¡Wow! ¡Oh, ya! ¡Bien fresco, verdad! ¡No estoy muy fría! ¡No estoy muy fría! ¡Ya no tengo calor! ¿Qué, Dania? ¡Oh, mi Dios! Sí, mi amor, pero... ¿Ya te vas a salir? ¡No! ¡Qué te otro rotito! Dania, si te vas a meter, ponte tu chaleco, por favor. ¡Oh, no! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me hice de haber bañado mejor. ¿Qué? ¡Vañado! ¡Oh, mamá, mira! ¡Mamá, mira que la botanita aquí! ¿Este? Samuel Bittles dijo que tiene luces. ¡Préndeles! ¿Cómo te turning las luces? mira el botón Daniel, ¿puedes ayudarte? puedo ayudarme ¿cómo te ayudaste? a ver, ¿te ayudo? vamos a picarle todos los botones hasta que le demos al que le prenda ¡Listo! dale Sammy dame, ¿tú te apagaste? dale Sammy ¿dame? ¡dame, ¿qué es el botón? ¿dame? ¡Dame! 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 Sammy, ya se apagaron. Ya prendieron. Otra vez apriétalo. Ya, Sammy. Dale un rate a tu tía Sara. ¿Cómo te sientes? Me duele la muela. Un poco. Ay, mi amor. ¿Quieres que nos vayamos? No, no. Es que en la casa, ¿qué voy a hacer? Es como que, ah, ya llegué a la casa, ya no me duele. Bueno, ¿ya te tomaste pastillas? Sí, me tomé unas pastillas que me dio Abby. Si me pasa algo es porque Abby me drogó. Oye, ¿y no le puedes llamar a tu papá a ver si le llaman a la dentista? Pues sí, pero no voy ahorita. Ya lo sé, pero para mañana. Ah, sí, ya estoy investigando quién me puede atender mañana. Y mañana temprano que me despierte, les marco. Y pues me arranco. ¿Quieres que te lleve o tú te vas solo? No sé, ahí vemos mañana. Ahí vemos mañana, a ver cómo nos acomodamos. Pero es que la idea era que después de que llegamos a los niños al dentista, ya me tocaba a mí después de los niños. Pero pasó toda la cuarentena y todo eso, y pues empujó dos, tres meses mi ir al dentista. Entonces ya me toca. ¿Me está doliendo? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, hay otro Spider-Man. Vean mi cena deliciosa. Buen provecho si es que ya van a comer o cenar ustedes también. El niño de David le come y me dice, Mmm, this is so yummy. Mmm, esto está tan rico. ¿Le digo, está tan rico? Sí. Nathan, is it so yummy? Yeah. Yeah. Dice, sí. ¿Es it yummy or yucky? Yummy. ¿Seguro que no quieres tacos? Ajá. ¿Prefieres comer nada más fruta? Uh-huh. Ok. ¿Yummy or yucky? Yummy. Yummy. ¿Quieres más? Claro que quiere más. Adriel, dame tu taco. Miren el Adriel. Dame tu taco, Adriel. Yum, 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 yum. Am, 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 am. Am, am. Dame. Am, am. Dame, 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 dame. ¿Qué dijo? Vámonos de aquí. Guys, ya me voy. Te lo puedes traer. Sí, ya nos vamos a ir porque a David le está doliendo el diente y tiene que descansar. Nos vemos mañana si el Eterno quiere. Bye. Bye. ¿Tú ya te vas, Noé? Ah, ya se va Noé y Fanny. Ok, guys. Nos vemos. Dejen, agarro mi bolso. No, es atrás de ti. Ay, qué lástima, ya me tengo que ir. Y todos se quedan allá adentro, plática y plática. Pero es que le está doliendo su diente, pero es que le está doliendo su diente a David. Ah, bueno. Dejen, recojo mis cositas. No, mi amor, pues si te está doliendo es que, ¿para qué nos quedamos? Te veo con la carita, pues, con dolor. Vente, vente, mi amor, vámonos. ¿De qué, mi amor? Dani, agarra tus chalecos de nada. Ok, mañana regresamos. La verdad es que no sé si David va a ir con su familia mañana. Creo que va a ir al dentista. ¿Qué? Oh, sí, es verdad. Está noé atrás de nosotros. ¡Uy! Se me subió el insecto. Vente, Samuel. David, ¿quieres que maneje? ¿Manejo? Sí, sí. Ok. Ok. ¿Ya nos vamos? No, mi amor, no puedo prenderle. Noé estaba atrás de nosotros, pero ya vino a quitar su carro. Entonces, vámonos. A la casita. ¿Ya se quitó? Sí, ¿verdad? Sí, ya. Sí, ahorita vamos a jugar a los carritos chupón. ¿Dónde está que no lo veo? Aquí, en la derecha. Ah, ok. ¿Acá hay el Noé? Ahí está adentro. Ah, yo dije, ya lo atropellé. Bye, Noé. Ahí viene el Viro también. Bye, Viro. See you tomorrow. Ok, bueno. Ok, me voy a poner aquí. Listísimo. ¿Te bajas? Sí, claro. Porque si le pones gasolina, lléneme el tanque, caballero. Gracias. Ok. Oye, venimos todos como con la cara respirada y es porque estuvimos demasiado rato en el sol. Siento como, ¿saben? Como cuando, pues, duré horas en el solazo. Pero, aunque tenía la paraguas sobre mí, todavía siento la cara como respiradita, bien raro. A todo esto, yo no recuerdo que David se trajera su ropa de nadar. Creo que se quedó allá prendida en el cerco de la casa de Abby. Ahorita le voy a preguntar. David. ¿Qué? ¿Te trajiste tu ropa de nadar? No, pero mañana agarramos. No, nada más quería saber. Mañana sí voy a traer ropa. Voy a venir otra vez. Vamos a venir a la casa de Abby. Pero, si volvemos, este, ahora sí voy a traer ropa para nadar. Ahora sí. Hoy se me antojaba tanto, pero como no traje ropa, pues, me quedé con las ganas. Pero, pues, no sé qué va a pasar. No sé si voy a ir a llevar a David mañana. Es que le digo, David, si vuelves como entumido con el dentista, no quiero que vayas a manejar. O, también le dije, si dejas el carro de este lado de Estados Unidos y que cruce él a pie, lo recoja su papá o su mamá. Y que si le hacen el favor de llevarlo al dentista. Este, y si es que se está sintiendo muy mal, o sea, que ya ven que le den algo o algo para estar entumecido o algo. Este, le digo que si quiere se quede a dormir allá. Pero me dice David, oh, es que no quisiera que se queden a dormir solos ahí en la casa. Y le digo, yo me vengo en Jovita a la casa con Abby. Pero, no, la verdad, pues, no me gusta quedarme a dormir sola. Pero, si es necesario, es necesario. Y ya no queremos cruzar el carro, pues, porque ya saben que en días pasados nos habían dicho que la fila estaba pasado de seis horas de tiempo. Entonces, no, hombre, ahí nos van a encontrar secos con el calorón que está haciendo. ¿Dania, vienes dormida? No. Ah, todo el mundo viene en su celular. ¿Estás feliz de ver a tu perrita, mi amor? Sí, ¿verdad? Ya la quieres abrazar. Mami, no puedes estar viendo videos ahorita, ¿ok? ¿Listo, David? ¿Vámonos? Sí. ¿Dónde está la salida? ¿Hay salida para acá? Sí, para aquel lado, ¿ok? A ver, David, ¿gustás? Ah, es tu cinturón, por favor, póntelo. Esta salida para acá. Siempre que he venido a esta gasolinera en la noche, me toca como gente media rara. ¿Se has notado tú también? Sí, sí. Pero ahorita no había nadie, no, bueno. A lo mejor como ya es un poquito tarde, ya son las 11. Ay, sí, ahí hay uno que no estaba en la casa. Pero bueno, vámonos a la casita, porque Mimi nos está esperando. Le tenemos que dar mitad de la pastilla a la perrita, a Mimi. ¿Y qué creen? Viene en forma de huesito. Está súper linda. Mira. Es un poco como... Es un poco como tú, pero más perrita. El corazoncito. ¿Qué le decías ahorita, David? Ay, 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 ¿quién la quiere, quién la quiere? ¿Quién la quiere, quién la quiere? Ay, yo la quiero. Ay, yo la quiero. Es bien lindo verla, ¿verdad? Ajá. Ay, baby. Mamá, ella está tan feliz ahora mismo, que incluso su pequeño hueso le da. No sé. ¿Se acuesta, Sammy, para que vaya a abrazarlo? Sí, no la levanten ahorita, porque como acaba de comer. Ah, sí, sí, le tenemos que comprar un corta uñas de perrito. Uy, uy, la chocaste, Sammy. No, mi amor. No, no la levantes, ¿ok? Ay, qué hermosa. Las brinquitas que pega. Es muy gracioso verla. La hermana de David dijo, ay, hubieran adoptado mejor un hamster. Están del mismo tamaño. Es que es pequeñita. Dice Dani que cuando la va a entrar a su cuarto, que piensa que es una rata. Dice Dani que su espíritu dejó su cuerpo cuando vio que entró. Dice Sammy, creo que ella piensa que mi dedo es un hueso. Y luego dice, ah, ya sé por qué piensa eso. Porque hay un hueso adentro de mi dedo. Ay, Sammy, loquito. Sí, ¿verdad? ¿Saben? Hay que ir a comprarle un chew toy. Sí, en treats. ¿Sale? Mañana. Ah, creo que, bueno, es que ahorita no. Dijo el doctor, el veterinario, que no le compremos ahorita como comiditas para darle como huesitos extra. Que nada más coma exclusivamente comidita de cachorrito. Todo quiere morder, ¿verdad? Sammy, ¿qué crees? Hoy no me tengo que bañar. Porque Mimi me está bañando, mira. Eso me dijo Samuel el otro día. Y Dani el otro día me ha dado tantas veces las gracias. Me ha dado tantas veces las gracias, Dani, porque me dice, mamá, gracias. Y más cuando está cargando a Mimi, cuando está dormida, dice, gracias mamá, porque cuando yo era bebé, tú me cargabas. ¿Verdad, Dani? Porque, ¿cómo te duele tu bracito con Mimi? Oh, mamá, incluso esta pequeña va a matar a mi brazo. ¿Sí? Sí, es que cansa. Y como Dani no la quiere bajar para no despertarla, está tan feliz de vernos, nos están lamiendo tan felices. ¿Quieres que te la mate ahora? Hazte para allá, mi amor. Pon tu mano así, pon tu mano. Sí, pon tu mano así. ¡Hola, bebé! Y es la patota de Samuel comparada con el perro. Con el perro. O sea, pon aquí tu pie. ¡Para una cana de carne! Ok, pero mira. ¡Para una cana de carne! ¡Para una cana de carne! ¡Para una cana de carne! ¡Dania, cabe adentro de tu zapato, mi amor! ¡Para una cana de carne! ¡Wow! ¡Dana, huele! ¡Dana, huele! ¡Dana, huele! ¿Es huele? ¡Sí, por supuesto, huele! ¡Ay, qué bonito! ¡Mamá, ¿puedo tomar la mano ahora? Sí, mi amor, pon tu mano. ¿Para qué te lama? Va a traer, Dania, una lata de comida standard, así regular, para que vean qué tamaño es. Dijeron que es un chihuahua de bolsillo, entonces no crecen mucho, son súper pequeñitos. Y otra cosa, también me han estado diciendo, Lidia, ten mucho cuidado con Samuel. Sí, les quiero decir algo. Es una lata de tamaño standard. Ven qué tamaño está. Les quería platicar algo. No, mi amor, bájala esa. Samuel es súper tierno. Paralíso. Cuando se le arrima, no anda brincando alrededor de ella, no está haciendo nada de eso. Antes de nosotros ir por ella a México, hablamos con los niños de que, incluso también el veterinario, nos dijo que no se puede caer ni lastimar, pues porque es tan pequeñita. Y sí, definitivamente, hablamos con ellos y súper tranquilos cuando la abraza, muy, muy suavecito. Y también otra cosa, procuro, por ejemplo, que si alguien la carga, sea Dania. Sammy no la ha estado cargando por exactamente lo mismo, porque es un accidente que se le llegara a caer. Entonces, por esa razón, no lo dejo que la cargue. Bájala aquí, mi amor, para que tu hermanito la tiende también. Sí, ponla aquí al lado de la lata, mira. Vean, es una cosita. Ay, qué hermosa. ¡Oh! ¡No, mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Esto no está bien! ¡Eso es abuso! ¡Eso es abuso! ¡Eso es abuso! Oigan, ¿qué creen? Para donde vaya, Mimi me sigue. ¡Mimi! No le hables, nada más camina y ahorita voy a irme atrás de ti. ¡Cámon! ¡No, nada más camínale! Camínale, para la cocina. Ok, fuera de la cocina. ¡Bim! ¡Hasta corre! Ok, Mimi, ya no te voy a dejar atrás. Ay, me arrepiento, tengo que ir al baño otra vez. Y le viene, 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 viene. ¡Mimi! Ay, me arrepiento. Ya lo ves corriendo las patitas. Ajá. Híjole, David, tienes una nueva sombra. ¿Verdad? Ajá. David, parece hasta de mentiras, ¿verdad? Sí. ¿Has de cuenta si le ves la pura parte de atrás sin verle la cabeza? Dices, es una rata. Se metió una rata. Mírenla, ¿eh? Mírenla. Una rata, ahí. Ahí hay una rata. ¡Agarrenle a la rata! ¡Agarrenle a la rata! ¿Qué hace? Nada más corre. ¿Está huyendo de ti? ¡Mimi! Ay, sí. Camina bien raro con las patas de atrás. ¿Cómo? ¿Cómo raro? Como que las levanta, como que no las puede como levantar bien, bien, bien. Como que hace eso, mira. Pero es porque está chiquita, ¿no? ¿No es como que se trata de impulsar y como que con el piso se resbala? Eh, no sé qué será. Bueno, Mimi. ¿Qué querés, Mimi? Ya me tengo que meter a bañar. ¿Te vas a meter a bañar? ¿Te vas a meter a bañar conmigo? El que no sabía si quería perrito o no y ya estás acostado ahí en el piso con ella. ¡Vente! ¡Súbete! ¡Súbete, Mimi! ¡Súbete! ¡Sí, se sube! ¡Alzame, se le sube! Yo creo que porque está muy grande. ¡Uh! ¡Uh! Nomás que ya me di cuenta, le da miedo las alturas. Sí, pues está muy chiquita. O sea, cualquier altura para ella es alta. Ajá. ¿Cuál es, Mimi? ¿Cómo se mueve para arriba y para abajo en tu estómago? ¡Wow! Dicen que está pasando. Está cerrada de un viejo panzón. Me has conquistado. ¿Qué dijiste? ¿Me has conquistado? Ajá. Te quiere, te sigue para todo lado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya se me echa! ¡Ay! ¡No se vaya a ir de lado! Sí, ya lo voy a agarrar. ¡Es por ahí! Cayó la Mimi desbocada. A ver, ¿qué hace? Dice, bueno, pues es hora de dormir. ¿Cómo se le ven las orejitas lindas, verdad? Ajá. Pareces de mentiras, Mimi. ¡Ah, ya me quieres morder! ¡Au! Sí, sí, da mordiditas. No voy a hacer pipí ni popó, ¿eh? Yo también te voy a hacer pipí y popó. A ver quién gana. ¡Ey! ¿Te dio un mordisquito? Ajá. Ya me la vio. Díle a la Mimi que le diga ¡Turulú, my friends! ¡Turulú, my friends! Mimi, diles ¡Turulú, my friends! Con la patita. Pasa la patita. A ver, pues ya. ¡Turulú, my friends! ¡Turulú, my friends!